Hola a todos, estamos en la feria de Navidad de Limburgo, y les quiero mostrar aquí un poquito de lo que hay, es una feria muy bonita, muy conocida aquí, y a pasar de que son las 6 de la tarde, y está súper oscuro, parece de noche, y hay muchísimas cosas de comida, también hay cosas de la toscanía, de ropa, así muchísimo, pero lo que a mí me gusta gustar con ustedes es cosas de comida, lamentablemente no hay cosas muy saludables, pero bueno, se trata de todo en balance, entonces nos tratamos un poquito más, tratamos de comer de todo un poco, o si no se puede de todo, pues así de algo un poquito, y ya mañana nos portamos bien, porque se trata de que estamos en época de navideña, entonces tratamos de disfrutar, y ya mañana volvamos a portarnos bien, y a disfrutar el día de hoy, entonces nos va a tratar un poquito de lo que hay, y espero que disfruten esto, muchísimas gracias. Estas son algo que se llaman, salchichas alemanas, y son básicamente como un fob, pero son muy grasosas, entonces son muy deliciosas, pero pues sí hay que comerlas con moderación, porque son salchichas fritas, y luego las puedes comer con algo de salsa, básicamente con ketchup y con mayonesa, y pues hay diferentes, de diferentes tipos, y los tipos de salchichas, y estos son los panes que tienen los panes, pero estos son, como si, como si, como si, pero si no, entonces voy a comer uno de los blubines, ¡No, espérate! Ok, bueno, yo ahora me pedí un blue wine Que es un vino tinto Que le ponen especias No sé exactamente Qué bien que le ponen Pero sé que tiene algo como un manela Y otras especias, es alemán Y aquí lo hacen en Dimurgo, en la feria de Navidad Y sabor súper rico Es un vino, pero lo hacen caliente Entonces, muy bueno Ahorita par el frío Y además hace rato me comí Una salchicha de esas que se llaman Bratwurst, que también es alemana Entonces Pues antoja ahorita, ¿no? Salud Y a seguir disfrutando la feria de Navidad Y a seguir disfrutando la feria de Navidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!